El plan de lectura es un plan nacional, está en nuestro país desde el año 2003, traído por Mempo Giardinelli. En el año 2008 se hizo la resolución y se le dio número de legislación. Es un plan de promoción de la lectura que funciona desde maternales hasta nivel terciario. Y va acompañando al plan libros, van paralelos. El plan libros es el que distribuye todos estos libros que ustedes ven acá y el plan de lectura es el que hace el acompañamiento con varias líneas de trabajo. Las líneas de trabajo, por ejemplo, una es capacitación docente, capacitación directivos y supervisores, talleres en las aulas, más acompañamiento a proyectos de aula o proyectos institucional. Y más que nada es el acompañamiento a las bibliotecas que están llegando. El material de libros que llega es muchísimo, muy variado y tiene que cambiar un poco la forma de trabajo en las escuelas. Ese es el trabajo que hacemos nosotros, ese es el acompañamiento. ¿Y qué tipo de acciones se realizan para las lecturas? Para las lecturas y nosotros contamos, somos pocas personas, estoy yo como referente y tenemos una narradora y una tallerista, pero bueno, vamos trabajando las tres, se hacen talleres de lectura y después se trabaja mucho con la mediación. Trabajar con el docente para que sea mediador y para que también trabaje distintas técnicas de lectura. Es más rápida, si nosotros hacemos acción en una escuela, esa acción queda ahí con los chicos. Entonces es más rápido trabajar con capacitación docente y que el docente sea el que trabaje en el aula. Eso por ahí nos da más resultados. Igual lo otro no lo dejamos de hacer.